¿Qué es la Fundación de la Educación? 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 ¿Qué es la Fundación? 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 herramientas complementarias como teclados virtuales, como ves, este que vemos aquí, herramientas para dibujar, etc. Y se basan simplemente en colocar la cama, ponerse delante, calibrar, calibrar el software y va a seguir. Pero vuelve con los problemas que comentabas vosotros antes. Si te desplazas, vuelves, muchas veces se pierde, tienes que estar en unas posiciones fijas, no funciona, te tienes nuevas noticias, tienen todavía bastantes problemas, hay trabajo que formate. Y otra, que ya comentabais, es un funcionamiento muy similar, esta sí que es el código abierto, se puede integrar en otras soluciones, y el funcionamiento es muy caro. Hay otras iniciativas que en lugar de movimientos ledes de cabeza como esta, luego, intentaré mostrar una demo, no sé si seré capaz en el proyector. Esto, como funciona, es como pequeños movimientos de cabeza, de este estilo para mover. Hay otras herramientas que lo que necesitan es funcionar simplemente con estimación de dirección general. Esta es otra, es de código abierto también, pero bueno, está en desarrollo y todavía los resultados a mí no me parecen suficientemente precisos como para manejar un entorno de más herramientas. Más herramientas complementarias, desde el SROB... Bueno, hay distintas opciones. Y en el caso de Interacce, el objetivo que nos planteábamos en la entrada pues era un poco dar solución a esos problemas que vimos, incluso el uso habitual de estas herramientas, pues, al final, no se encontraban. No suelen ser demasiado robustas a condiciones no controladas, distintas posiciones, distinta distancia, problemas de iluminación, etc. Problemas de inicialización, si cada vez que lanzas la herramienta necesitas señalar una serie de puntos situados en una zona de la zona de la sistema, dificulta que sea la propia persona con dificultades la que la utiliza. Bueno, que fueran dispositivos de la zona de la zona de la zona Entonces, bueno, nada, hemos aplicado distintas técnicas para los coleccionadores, pero mientras os cuento van a ver en el vídeo. Distintas técnicas de normalización de iluminación, de tracking, no sé de la zona de ahí. No es necesario inicialización en el sistema, se basa en un aprendizaje continuo, en un tracking de esos puntos y el hardware necesario es, como veíamos ahí, una carta que se puede estar ahí en el mismo de esos lados. Y estamos todavía trabajando con optimización, pero bueno, en el principio el objetivo es que pueda funcionar en dejarlo con recursos limitados. Y voy a intentar presentaros ahora una pequeña demo de eso antes de pasar a la historia. No sé si se ve capaz de duplicar la pantalla ahí. Vamos a ver. gracias. Gracias. Bueno, esto es una herramienta de actuación que estoy haciendo. Espero que no me lo veas ahora con la cámara. No sé si me veis ahí en la pantalla. En principio, sin ningún proceso de inicialización, yo estoy siendo capaz de controlar el batón con este tipo de movimientos. Sin necesidad de haber entrenado el sistema ni situado ningún punto. Simplemente lanzaría la aplicación y podría hacer este tipo. Luego, al final, si queréis hacer alguna prueba de este estilo, esto se puede configurar para funcionar a distintas distancias. Yo ahora mismo voy a ir para este entorno. Pero entre los objetivos del proyecto InterAction es poder controlarlo a una distancia mucho mayor. pensando en que esto esté funcionando en un televisor y tú estés por una distancia de dos metros. Por supuesto, desde la última parte de la sesión de los objetivos del proyecto InterAction, es decir, que la misma Rivera hay una distancia que se pierde. Y ahora, bueno, os quería comentar, simplemente, bastante rápido, nuevas líneas en las que estamos trabajando desde la edad que pueden ayudar a mejorar este tipo de innovación. Estamos trabajando en nuevos métodos de tráfico de puntos de acción en el cocheo, de forma que podamos seguir en tiempo real muchos más clientes. Esto es, digamos, hemos puesto a funcionar una demo de nuestro, de uno de los sistemas que tenemos, sobre vídeos sacados de YouTube para comprobar que es capaz de seguir, de estudiar esa cosa y hacer trabajar eso. Esto lo que nos permitiría conseguir mucha más información y mucha más precisa para trabajar en ese tipo de, hacer ese tipo de control en entornos nuevos. Otra opción en la que también estamos trabajando es en lo que se conoce como computación afectiva. Es decir, ser capaces de estimar el estado anímpico, las expresiones faciales, el estado emocional de la persona que está delante del ordenador, para así responder, responder con los mismos segundos. Bueno, ya no voy a cambiar la pantalla, a ver si puedo llevarla a la pantalla de ahí. Es que es un ejemplo, muy sencillo, se ve una barra debajo de mi cara. Vale, aquí simplemente estaría estimando, si yo sonrío y sabrán subiría, si yo me pongo serio, sabrán la batería. Es un ejemplo muy sencillo, pero si esto lo combinamos con estimadores de otro tipo, de otro tipo de emociones, si combinamos todo esto, podríamos conseguir una respuesta adecuada a esto. Bueno, ya, bueno, finalmente, lo que os comentaba al principio, que es decir, un desfaz es directamente recederlo a máquina. Esto se basa en un caso, en una pequeña diadeca, con unos pequeños puntos metálicos, que trae en contacto con la piel, y a través del análisis de esos impulsos eléctricos, y entregar los sistemas que respondan a distintos pensamientos, podemos interactuar, es decir, podemos pensar, simplemente, en hacer algo, y que eso se transforme en una acción. Esto todavía está en fase de desarrollo, pero sí que hay librerías de código abierto, con bastantes algoritmos, para trabajar aquí. Eso que veis aquí, aquí, en el que me ha ido a poco, con el que es mi compañero Andrés, que está trabajando bastante en estos temas, y es en una de las internas visitas que hicimos en uno de esos colegios, en los que se enseñó, pues es un juego muy sencillo, y durante cuando el niño se concentra, consigue que esa bola suba, y cuando deja de pensar en algo concreto, esa bola va a bajar, entonces le va a permitir jugar de la forma, es simplemente un ejemplo de aplicación, pero se podría trabajar con cosas más de las personas. Y, bueno, nada más, porque, claro, que simplemente cerrar con un par de frases, que es el momento de bastante, bastante libre, entre todos los que se hacen. Por un lado, pues, el objetivo, que es el que ha creado un mundo que jamás es seguro, y todavía está con los dos años. Bueno, antes de pasar a las preguntas, pues, supongo que pasar a la parte más real, y de cómo se hicieron, pues...